Llegamos a Plaza Libertad, donde se lleva a cabo el concurso nacional de estatuas vivientes de la UCES. Y yo, que no me puedo quedar quieta, vine a preguntarles a los protagonistas algunos tips. A ver si el día de mañana me puedo dedicar a esta profesión. Mirá el informe en Deporte B, noticias por la noche. La idea nace porque el estatuismo es, para algunos de ellos, una forma de vida. La idea fue reunirnos, para todo este arte callejero, reunirnos. Inclusive tenemos dos categorías, una clásica y una de pérfuma. Yo estaría para la clásica. Depende si no te moves. No, entonces sería una inquieta, yo una estatua inquieta. Si te quedás quieta, te damos hasta dos movimientos para que seas clásica. Ah, creo que me encontré con mi estatua preferida, porque yo soy re, re, contra, archi, re, mega fan de Susana Jiménez. ¿Por qué elegiste este personaje? Bueno, primero la voz es diferente a Susana Jiménez. ¡No puedo creer! Y diga que no haga una risita, porque bueno. ¿Te enamoraste de Gardel? Sí, te enamoraste. Sí, decime que sí. La nena también es una estatua. ¿Cuánto tiempo tardás en maquillar? Media hora o 45 minutos. Una queja a mi maquilladora que tardó tres horas en maquillarme. Bueno, pasa que los que venimos así, lindos, de naturaleza, no necesitamos. ¿Cómo se hace para hacer una estatua viviente? Ay, se lo tomo muy en serio, me fue un poco loca. El tema del entrenamiento físico es súper importante. Mantener la quietud, porque lo que genera esto es la sorpresa del movimiento de la estatua, digamos. La respiración, la relajación. Un punto fijo para cuando estás quieto, para no mover los ojos, porque se nota mucho el movimiento. Hacer un poquito de teatro, el clown. ¿Cómo me ves como estatua? Vos como estatua viviente hablas mucho, eso es un defecto. No puedo parar, no puedo parar, no puedo parar. Cantarías descalificada. Miren, les voy a mostrar al que ganó el año pasado. Grosso, todavía sigue ahí. ¿Cómo viajás hasta acá? ¿En clase turista o en la bodega? En balado no entro porque soy un poquito largo, mido un 81. Sí, sí, se complica, se complica. Tú no sabás tantísimo en el cheo. Y bueno, tengo buena elongación, pero doblarme tanto tampoco. Se complica. ¡No puedo creer! Como estoy dura ahora. ¿Este personaje cuál es? Nada, la mona de deporte de chastatua. Parece Mirtha Legrán, tiene un aspecto así. Chau, chau, chau. Si me decías Sara Jiménez íbamos a quedar mejor, pero no importa. Le voy a tirar tres obstáculos para la estatua viviente. Y vos me decís cuál es el peor, el viento, la gente cuando te contagia la risa o... Chana, chana. Una plumita. El viento. La señora Pluma. ¿Hay loquitos que vienen así como una pluma? Muchos, muchos, muchos loquitos y cada vez son más. Algunos aparecen con micrófonos incluso. ¡Pluma! No, por... Sí, la pluma. Una vez me tiraron un kilo de helado. ¿Qué haces con eso? Nada, si lo hubiese visto lo barajaba, pero no, vino de un balcón en Mar del Plata. Eso es terrible. ¡Mirá lo que me dice Atila! Que te pique, que te pique, que te pique. ¡Ah, me parecía, me parecía! Hablás demasiado para hacer un mimo, una estatua viviente. Si me ponés un micrófono, ¿qué querías que hiciera? Si querés yo me quedo quieto, yo no tengo ningún problema, pero esto iba a ser un embole. En los premios, las personas reciben estatuillas. Vos sos una estatua viviente. ¿Qué reciben? ¿Personillas? No, le damos medadillas. Sería muy bueno eso, que recibamos personillas. Me cansa más quedarme quieta que estar saltando como una saltarina durante tres horas seguidas. Lo juro, lo juro, no es mentira. Es muy difícil estar quieto. Lo logré.